No, pero Lulu se esta riendo de mi Pero no deja que nos peguen Ahora tendras que tanquear Como huele chicas A ver, vamos a lanquearos Chan, chan, chan Chan, chan, chan Tiene nadie Ahora vienen, ahora vienen Me espero, me espero Ya venís, ya venís, esto no sale como en el culo Vale, a ver A ver, esperad eh Vale, focus Twitch, vale Irle dando, darle ahí a full Oh, que cabrón, no me jodas Nooo, vamos Toma, y se la queda Lulu Me cago en la hostia Duque si Good job Muy buena, muy buena Vale, al menos Twitch no tiene ni Hell ni Flash, vale Y Alistar no tiene Flash Eso esta bien, eso esta bien Ellos tienen ahí Karim Vale, el red para ver 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 No quiero estar en el red aún Gracias el bicho de Ryo ya que estoy aquí We not Me quedo parada que me da pereza hacer X Ah, todo esto de la no es tan cursa ¿Para qué? LOL No lo quieres De hecho solo chicas y has metido aquí Para que me cae ya Ya, pero no está poniendo botetilla así que Estoy o a la mierda Hostia Vamos a ir a tu bien Menuda hostia ¿Tiene edad? Opa, lo juro Está con la música No nos quiere Ok, ok Vale, viene a robarme el blue yo creo Ah, no, no Al final se va a hacer el red Sí, sí Es que como ha ido a hacerse el red Y de repente se ha ido Digo, a que ha pensado mejor Espera, espera A lo mejor le puedo robar el blue Pues no Hostia, estoy yendo Déjame a mí, déjame a mí Chán, chán, chán Chán, chán, chán Chán, chán, chán Nada, se va a escapar Yo tengo que dar aún, ¿eh? Voy a ir por aquí Porque si se hace el red O estaba quedando Vale, no está los pollos Me cago en la hostia Este está Tocadismo de vida Fuck, fuck Le he dejado como a 100 de vida Mira, 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 mira cómo viene Mira cómo viene este Estoy yendo, ¿vale? No aguanta Lo único que no tengo el culo No, mato, no Va, nivel 2 hoy, tío Tengo que dejar de hacer el tola ahí Estoy haciendo el zoom normalito ¿Por qué? O sea, digo de ignite No sé, nivel 2 Ah, hostia Hostia ¿Qué pasa con esto? Otra, joder Lo, lo, coño, en serio Dios Tía Me flashe por el Chucky Joder, colega Joder, colega Ya os vale Bueno, ¿qué coño? Ya te vale De aquí usando el plural Hoy, macho Lloro fuerte Dos kills Lleva aquí el support Joder Casi o cambiarle la línea Porque, joder Eso sí que será de ser un support Hostia Tí, 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 tí Pira base Tí, 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 tí ¿Qué tal vais en vos? ¿Cómo de guitarra? ¿Suporteando? Suporteando Jajaja Esa es buena, esa es buena Jajaja Esa es buena Eh, seis support, ¿vale? Sí, sí, ya, sí, lo sé, sí, lo sé Aunque lleve la piedra de los guardes, Lulu Sé que tú eres el support Nueva meta Support de corazón ¿Cómo no? ¿El teléfono? Di que sí Es raro si no se escucha el teléfono en mi casa, en un directo Ya lo echaba de menos Sí, 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 ¿verdad? Lo sé, es normal Tiro, 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 tiro Uy, es un infernal, interesante Vale, os vuelvo, no puséis, no puséis Que voy a bot Si queréis Hay una de minions, como para no pusear Ya, ya veo Muy mal Jo, Puzna 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 Si no queréis a Twitch en voz, pues lo decís, ¿vale? Si no queréis rankeos míos, pues me lo decís, ¿vale? No, la verdad que no Que ya tengo a mi Lulu, no necesito ganks, ¿vale? Exactamente, y yo un gato a todos Jajaja, esa es buena Y muchas gracias He escuchado eso No me necesitan Fue, en mid es un mal fit, ¿eh? Buah, buah, buah Uh, te han hecho un hijo Doble ulti en top Doble hijo, ¿no? No, los pajas, como digo Que se pago con la puta Como digo eso Pues les hago pupa Ahora veo a mi Pero es que mal fit, no le vamos a hacer una mierda No, es que me ha terminado matando Porque va full AP Como me tiro la ulti No me drede La vaca Y esto puseando Me ha dado toda la gracia, tío La completa más salió En rosa encima Más cookie Más disrespect Buah, iría a mí Pero es que no lo veo para nada Pero para nada Eso sí, todo Es que sin ulti Estoy siendo mal fit En cuanto salga de la Q PRA A la mierda ¿Qué hace el de RRA En mid? LOL Exijo un sandwich Pues ahí dice Twitch Si, no me queda igual No sabía que decía eso Pues yo lo hice Eh, Shoret ¿Lo quieres? Si, ahora voy Voy empezándolo Eh, ha puesto un guardar aquí Y... Teleporting Me voy a poner aquí un pink Vale, no tiene guardar No me ve... Así que perfecto ¿Qué pasa? Oh, un boni Thank you No Voy a mid No, no Estás que me quedo con el hostia Bueno, he con el ulti, ¿sabes? Bien Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Ouch Ouch Uff, LOL Muere, muere Tengo ulti, eh, Lulu Minions, minions No, no Uy, que pena No he escuchado el ulti antes 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 Buu, fuera, chicas Fuera, buu No tenía nada Fuera, rubia, fuera ¿Dónde está mi carry? Mira, mira la rubia Mira, mira Sam, 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 Sam Fuera Fuera Te sacaría el del medio Pero, ju, no lo saca Eh, vale Adiós Un besao No voy a comentar eso Vale, Lulu, ya, ¿no? Cuanto amor No, no Ahí no me dio hostias Muchas gracias Uy, estaría haciendo el dragón Pero es que no me fui un puto pelo Y este pin No, me fui un puto pelo ¿Voy para allá? ¿Tienes ulti, Lulu? No Uff, eso no me gusta No, no 24 Ostras No, no, vámonos, vámonos Uff Vete tú, no, nosotros No somos los que estamos en línea Ya, vale Lo siento, ¿vale? Lo he dicho en plural Os tengo en mente No, a mí me lo hagas Encima, encima que os tengo en mente Es que, joder Youtuber, es lo que tiene En mente, en mente va a ser, ¿eh? No se va a él, se va a él Y todos sus seguidores Perfecto, vámonos Me habría gustado llevármela a kill Porque siendo tweets Pero bueno, está bien Ay, coño, joder, lo siento Capaz, ¿no? Es el carry, no sé cómo no estás farmeando tú Vámonos Vámonos Uff Jajajajaj Bien Ya llevo la misma kill que el support Digo que la EF ¿Quieres problemas? Pregunto, ¿eh? No sé Te diré nuestro lema Jajajajaj Jajajajaj Tu sentí en Rack Eso ha sido bueno, eso ha sido bueno Jajajajaj ¡Melo! ¡Ey! Que cabrana Que cabrana No, estas botas no Voy a pillar No, esto tampoco ¡No! ¡Se me ha quedado 20! Botitas, botitas Estas, estas, sí Tú, 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 tú Vas a decirle a Panda Que sí quiere, pues Ahora sí que tengo velocidad de ataque Madre mía, niño Joder ¡Qué un dragón! ¡Eh! Voy a... Mira, mira, mira Chicos, chicos Chicos, chicos Vale, vale, vale Chicos No, no Corre que viene Coño A la mierda, Lolo No, han matado a nuestra ADC Han matado a nuestra ADC No Está aquí Ahí está, ¿eh? ¡Vámonos! Te he vengado ¡Hombre! ¡Vendetta! ¡Qué bonito! Mira, loco, vamos a me taxear la línea, ¿eh? ¡Uy! ¡Mírale! ¡Pero con todo el amor! ¡Pero con todo el amor! Y lo sabes ¡Claro! 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 ¡Hombre! 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 Podríamos... ¡Hombre! ¡Pero no pienso tirar para ti que lo sepas! ¡Va! ¡Entonces no voy! ¡Joder! ¡Este tío! ¡Ja ja ja ja! ya 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 es bromi ya si 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 no me lo ibas a tirar y lo sabes pues no lo sabe hasta nuestro ADC hasta nuestro ADC lo sabe a que no me lo iba a tirar no se que estais hablando vale pues ya esta nos la arreglas con un beso perfecto pero no me pegan no tengo miedo puedo con el vale vale que yo se pegar ostias cuidado 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 mis 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 lae lae mana 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 fuck fuck mana 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 mmm 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 sabia que alguien iba a decir eso jajajaja mana mana tu 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 mana me cago en la puta ooooooo nooo nooo me mata una puta rata que asco pero bueno pero salio bien salio bien no esta mal no esta mal no esta mal no esta mal galio si tienes mazo de dedos no te lo digo por los anillos que te estas pillando joder macho píate otro píate otro píate otro te he escuchao te he escuchao y se que no termina jajajajajajajajajajajajajajajajaja ajajijajajajajain Halfcomgrint con los niños de namor con los dedos de los pies si eh ehhh todo suman 23 si se lo que era jajo jajo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Oyee? Pero bueno Hay que ir cambiando de tema Rápidamente, sin que se den cuenta Voy para allá, eh Hay un puto Komin, hay un puto Komin Vamos ratita, más rápido coño Puta vaca como la con el Pum Pa' lladarme a los pollitos, no Y la otra me los roba Me cago en la hostia Te he visto Te he visto eso Lo he visto, lo he visto Uno me ha llado con los pollos y la otra me los roba Dí que si coño Muchas gracias fruta NP NP dice Que va Yo soy buena gente Ya 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 Coño No 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 Help 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 Estoy a la mierda Uh Lon Me cague Voy a top Hola Lulu Hola Adiós Me llevo un report Solo uno Coño A ver si tanqueo Tanqueo Vale tanqueo Noo Y se lo queda a Galio Que asco Joder Lulu por que no has venido conmigo Lulu por que no has venido conmigo Es que tu también Porque será Por que será Está Lulu Menuda at Carry verdad Hombre Real vacen los dos cuatro Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Como ayudar equipo Oye pues llora fuerte Vale Jajajaja Jajajaja Mais llora fuerte Jajajajaja Casi Casi Venga coño que yo estoy yendo Chan 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 Joder voy a tardar una eternidad pero yo estoy yendo Vamos vamos support Ya esta Lleva una kill Es en la buena Vamos ese support Vale pero ahora muerto da igual pero te has llevado una kill ¿Estas feliz? Tengo un fallar Ya lo tengo todo Coño aguanta 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 Hay un puto comín hay un puto comín Vamos a salvar a nuestro ADC Espérame ADC No a la mierda el ADC LOL Que piedra te has metido Te has metido una piedra Ha explotado Vale Está Twitch por aquí A ver si viene el oculto Y me lo encuentro así en plan hola Míralo Como lo dije Jajajaja Madre mía Vamos a sacar la maestría Lo siento yo no soy de esos pero No es tan la pena Eso dicen todos Jajajajaja Que carona Pero miralo pero 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 Es verdad que eres el support Vamos a dejárselos al support Espérate que voy a formarmelo libio Titi 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 No se si la Miii Es que está en todas las linas Puchadas Cómo mola Twitch Kungla, en serio Es que me lo paso pipa Vamos a por el Ganon, chicos A por el gordo A por el gordo Turururururu Nada, ya no fue Ah, no, está ahí, está ahí Voy a por él, voy a por él Vámonos, os ha gustado esa, chicas Os ha gustado esa, eh No Vale, gracias ¿Por qué eres tan cruel conmigo? ¿Por qué será? Estoy buen chico No Aquí sí, Kenaka Eh, bueno, antes me quedé desechada Porque no hablase como una tía Cuando soy un tío, pero bueno Un brutal SK Pero te eché, te eché o no Te eché o no Te eché o no No, 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 dime Te eché o no No, 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 dime Te eché o no Vale, mierda Me ha pillado 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 Que bueno eso, eh Puto la boca Vale, ya, no, chicos, ya Vale Te promise Ya, promise me es cojón Es buen chico, es buen chico No, ya tarde, ya tarde Pues nada, pues no soy buen chico Entonces Ya tarde Muchas gracias, eh Kenaka Muchas gracias No, no, no Muchas gracias Hola, Lulu Mira la Eze Como me roba el minions Joder Me ha robado la gorda la cabrona No Ah, pues me la robó No Sí, me la robó ella ¿Le valemos gracia o minion? No, los cojones Es que no me fío Es que voy a usar Es que no quería pinar Cuidado porque está por aquí Vale, se nos fue por ahí Va, se lo ocultó Vamos, exploración Vale, ya, vámonos Vámonos, vámonos Lulu, ¿dónde vas? Ahí Di un Estoy aquí Es que ¿pa' qué haces eso? ¿Pa' qué haces eso? Corre Ya te vale Cabrona Qué chula ella Mira, mira la Canto su papo Hola, Lulu Poguinte Estás viva al final Al final estás viva Voy a mid, eh A mi puto comín Ahí, ahí, mega galio Vámonos ¡Woo! Chana, nene Chana, nene Ay, que hay un dragón Por si tal Eh, ¿dragón? 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 Come here Casi se ha quedado más solo al mid Ay, ni que bonito burlado Cuidado porque me pueden aparecer tweets aquí de la nada Es probable Vas a estar aquí concentraditos Vale Pues al final Pues no Ni uno Adiós, la acasio Pero esto te sigo Madre mía Hombre, no vas siguiendo la partida Que voy a pensar que ahora me vas a seguir Ya me voy haciendo el rey Ahora voy para allá ¡Qué idiota! Nunca Yo estoy vivo Ay, ay No se nota Mira como corre Toma No ¡Qué cagace! ¡Qué asco de support! ¡Qué asco de support! Nah, es bromeo Es verdad Fruta, te ha regalado la kill Me la podía haber quedado predicho No Pues vale Como mola lo de la beca Vale, vale, vale Tira No Dios Madre mía Esa por fliparnos Sí Sí, sí Sí, sí Uy Y ese ¿Qué habréis hecho? Espero que nadie Espero que nadie haya visto eso ¿Qué habréis hecho? No Es que le he ahorrado bien atrás ¿Por qué me hubo uno? ¿Por qué me hubo uno? ¿Por qué me hubo uno? Fallo mío La ulti Creí que la había dado Creí que la había dado La ulti Y casi Oh, bien Al menos La he matado Yo feliz Misakira Que tal vais Chicas Venga, DC Dale duro Vaya Oh, la has dado Hijo de puta Fruta se nos ha muerto Yo voy tirando el cusco Si le voy a ir Hola Por la parte de kill No, es que van Joder, yo por el juego No, no, no No, no No, no No, no No, no Te jodiste, Lulu Y sobrevive Qué asco Olé, chaval Qué asco de su pueblo Qué asco No digas eso de tu carri Coño Que esto está aquí Dale, dale Mira, mira, mira Madre mía Qué hijo de puta Qué asqueroso, chaval Y eso fue Hostia, te los has volado a todos Te has atrapado Y tú con tu huracán Eso parece así Este combo mola, la verdad La verdad que está muy chulo Me mola Hay que repetirlo, tío Me mola Gali Es muy tanque Aguanta mucho Sí, la verdad que sí Aguanta mucho Y toca mucho las pelotas También Así a dos manos Y esas cosas A la torre Ah, a la torre A la torre Dale, dale, dale Voy tranquilo Yo tranquilo, yo tranquilo Tranquila Yo estoy yendo, ¿vale? Esperadme, chicas Tranquila, que yo tanqueo Que naca, chica A quien lo ha pillado Diego, no lo ha pillado a nadie Oye, no lo ha matado Qué asco Por Dios Pabrecito Bien, mi cura Pling ¿Cómo es tu cura? Yo soy por suyo Cuidado Pero, pero, pero Pero, pero Pero, lo han echado para mí Vamos a volver Que te hago así, eh Que te hago así En el culete Espera, apetate quieta Ay, apetate quieta, coña O sea que si eras tú Vale, pues, vale Vale, vale, vale Ok, pues ya no te doy Ok, ok Vale, vale Me has dejadito mal, eh Ya no te carrileo Ya no te invito a cerveza Vale, vale, vale Me callo, pues Lo ha robado Ya, me he dado cuenta Es que no usaba el maiz Estaba ahí De igual Me hago ahora Llegando Este te pasa por ligar Si no sabe hacer otra cosa Ay, ay, que no llego Mierda Creí que me lo iba a quedar yo Fuck I'm puto coming I'm puto coming Muy buena Es que lo que aguanta Con la ulti es A tomar por el culo ¡Bolo! Dios Joder ¿Pero qué le ha pasado? Ha sido una Ay, Dios mío Le arranca la cabeza De una De un suplido Que nivel 14 Y tú eres 17 Madre mía Mira, 666 Que va el dudes Satán Esperate que lo... Uy, uy Esperate No, es real ¿Vamos? Uy, porque así lo... Lo tiró el mapa O sea, lo tiró el mapa A su boca No sabía que no se podía tirar así Muy bueno Dí que sí, dí que sí Tú sí que sabes Ay, coño Un guard... No, no, no Joder Lana, por culo Soy main support, ¿vale? No me exigas tanto Es verdad que vas de support además Pues eso te exijo Mira, ha pasado esto Le he tirado apuntando al mínimo... O sea, a la base Pero en el mínimo Y yo pensaba que se podía Sí, sí, claro Claro, claro ¿Qué? ¿Es verdad? Que sí que... O, otra de viento Va a correr más Mira, está Garena ahí escondida El carón Alguien va a pasar por aquí Sí, Lulu Vamos Vamos Deploración Defenderme de estar sobrevalorado Ahí está Efectivamente Tú sí que sabes No, no ha sido buena idea No No me esperaba Twitch Cago en la hostia Corre, Lulu Corre Run Está más muerta Uy, Lulu Toma Gordito ahí en el aire Culpa, hostia Mi culpa Really? Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Pueste silencio No Puede silenciarlo Puesteis, no, no Y ahora, pues No tienes Fe ¿Qué hacéis los gilipolles estos? ¿Qué hacéis? ¿Cómo huele esa mierda? Te ha dado un básico Ahí está Se van a matar los minions Pero si es tan Buah, ya verás Tengo toda la build Y ahora encima tengo El recuerdo de Lord Dominic Con esto Buah Vamos a balear todos Yo quiero ir Qué fantasía Dejadme hacerme una penta ¿Vale? Dejadme hacerme una penta Es que no sé Está tomando aire Chile Venga, vale Bailar todos Vale, vale Parece un gilipollas O sea, la lista Eres esta Para morir ¿Eh? Puedo, 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 puedo Puedo Nada, es que lo iban a matar a mí No digo Pues lo mato yo mejor Esa mola mi fiesta Madre mía Pero una cosa ¿De cuántas estás transcargado? ¿De cuatro? Porque ha volado su vida Sí Quita muchísimo Lo único de Joder Ahí me han matado a mí Se han vengado Se han vengado ¿Por qué será? Porque no había Lo mejor que hacer Tampoco Ahí está Efectivamente Toma A la mierda de rubio Mira cómo explota Joder Ese Eka Es lo que mete el cabrón Dios Qué asco ¿Eh? Ese Eka Lo que mete Joder Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado a mí Antes Vencero Cómo Serito Cómo Me he morido Me he morido Es que mi carry No tira Me ha reventado a mí Por mí Gigi La no gankea Va, hasta que contra tanque, joder, lo que metes, cabrón Ahí te la he hecho, eh Voy a ir a por el red y ya me hago la penta Ya veréis, chicas, me hago la penta ¡Wow! ¡Lol! ¿Qué pasa? Chicos, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Ahí, puto comien, puto comien, puto comien, puto comien ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Oh, Dios, está buena! ¡Oh! ¡Vámonos! 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 ¡Mira, mira! ¡Joder, joder, 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 joder! Flipante Esta sí que ha sido buena Hola, Lulu Me ha pegado ¿Qué más que te vas a llevar? Ha pegado Vamos, en el culto vamos a matar a Eka ¡Eka! ¡Eka! ¿Cuánta? ¿Lol? ¡Eka! ¡Prua, cojones! ¡Ven con papi! Dios santo, te lo vuelas ¡Venga, Rial, venga! ¡Buena, buenísima! Digo, que se escapa, que se escapa ¡Muy buena! Flip se escapa, vaya Quiero robártelo, en realidad, pero, bueno Me sirve también Ok, ok, vale Muy bonito Muy bonito ¡Vámonos! Bueno Esa curita Déjamelo ¡Vámonos! Buenísima Ha sido muy buena partida Ring my bell Vale, Karin Leo ¡Vámonos! Muy buena, chicos Muy buena Esta hay que subirla Así que ya sabéis, chicos Si os gusta, like Si no os gusta, dislike Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente